Bueno, buenos días. Vamos a informarles a continuación de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de hoy jueves 13 de noviembre. En primer lugar, la Consejería de Educación aprueba 10 millones de euros para el programa de inversiones 2016-2022 de las universidades públicas de Castilla y León. Se trata de dotar a estas instituciones los recursos financieros necesarios para cubrir tanto el mantenimiento de infraestructuras docentes e investigadoras como la construcción de aquellas que actualmente se carecen. Está dentro del programa de inversiones 2016-2022 y es un programa que está dotado de 55 millones y en este año se adjudican 10 millones. Son 1.714.000 euros para la Universidad de Burgos, 3.085.000 euros para la Universidad de León, 4 millones de euros para la Universidad de Salamanca y 1.200.000 euros para la Universidad de Valladolid. Tienen en la nota de prensa más detallada el destino de estas inversiones. También, por parte de la Consejería de Educación, se informa de la financiación de la escolarización del alumnado de educación primaria y eso en los seminarios de Castilla y León. Para ello, se aprueba una subvención de 1.780.445 euros. Se trata de cumplir el acuerdo del concordato entre el Estado español y la Santa Sede para atender a los 710 alumnos matriculados en los 11 seminarios menores de nuestra comunidad. Desde la Consejería de Empleo e Industria se declara como proyecto industrial prioritario el plan industrial de Cronospan en Burgos. Es una inversión de 44 millones de euros en equipamiento e infraestructuras logísticas y medioambientales para incrementar la competitividad de la fábrica. Además de generar los 25 empleos directos que va a generar, va a contribuir a consolidar 2.240 puestos de trabajo en el conjunto de la provincia. El proyecto de Cronospan en esta planta del barrio Burgales de Castañares consiste en una serie de reformas, tanto de la prensa para duplicar las líneas de producción de tablero melaminizado, como la instalación de una torre de limpieza, y, asunto importante también, el acceso ferroviario a la fábrica por la terminal de Villafría, infraestructura que no solo proporcionará una mejora logística a Cronospan, sino también estará disponible para todas las compañías que puedan instalarse en el parque tecnológico de Burgos. De ahí su declaración como proyecto industrial prioritario. Dentro también, y ese es el segundo asunto de la Consejería de Empleo e Industria, de la ejecución del Plan Director de Promoción Industrial. Se analiza también, previa a su comparecencia en cortes, el balance de ejecución de este Plan Director, que tiene un volumen de inversión, tuvo un volumen de inversión de 161 millones de euros y que ha supuesto que, en conjunto, el sector presente en este año el 21,5% del valor añadido bruto de Castilla y León, 3,8 puntos por encima de la media nacional. El peso de este sector industrial es superior a la media nacional, que es el 17,7%, y si se tienen en cuenta solamente las ramas Manufacture Grants, sería el 16,7% con respecto al 14% en España. Como saben ustedes, el gasto en I más D en 2018 fue de 762 millones, el 11,6% más que en el ejercicio precedente nos coloca en un esfuerzo tecnológico de 1,3% sobre el PIB, estando también por encima de la media. El balance, por tanto, de la ejecución del Plan Director de Promoción Industrial es un balance claramente positivo, que ha contribuido a mejorar el peso del sector industrial en nuestra economía. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se completa con 1,4 millones la adaptación de la TTT al segundo dividendo digital, que ya anunciamos también en comparecencias previas, y se aprueba una subvención de 104.000 euros a la Fundación Laboral de la Construcción, entidades y ánimo de lucro para la realización de actividades formativas en materia de rehabilitación edificatoria y metodología BIN, Building Information Modeling, dirigidas a los trabajadores del sector de la edificación. Se trata de financiar cursos en este sistema en todas las provincias de Castilla y León, en un sector que necesita ampliación de conocimientos y mejorar el desarrollo tecnológico del mismo. Desde la Consejería de Sanidad se aprueba la inversión de cerca de 9 millones de euros para garantizar el suministro de gas en los centros asistenciales de Castilla y León. Se aprueban 1,7 millones de euros para el servicio de limpieza textil en Valladolid y se aprueba también el gasto para la contratación de servicios de gestión y mantenimiento de los equipos de electromedicina en Segovia por un valor de 728.000 euros. Por último, la Consejería de Cultura también anuncia que se modifica el decreto que regulaba los premios de Castilla y León para recuperar su dotación económica. Saben ustedes que se perdió la dotación económica de estos premios durante la crisis. Desde la Consejería de Cultura se considera que es importante recuperar la dotación, un total de 108.000 euros para el ejercicio 2020, 18.000 euros para cada una de sus seis modalidades. Y creemos que esto contribuya a realzar la importancia del premio. Los premios se darán en las categorías que se dieron el año pasado, investigación científica y técnica, innovación, artes, letras, ciencias sociales y humanidades, deporte y valores humanos y sociales. Por último, la Consejería de Transparencia aprueba una subvención directa de 6.000 euros a la Universidad de Valladolid para la celebración de un congreso sobre la cooperación para el desarrollo. En la línea de lo anunciado anteriormente desde la consejería, el congreso se llama Congreso de Refugio y Migraciones, tragedia u oportunidad. Se trata de conseguir cambiar también, ayudar a conseguir cambiar la visión sobre la migración y los refugiados en nuestra comunidad. Lejos de ser una tragedia, es para nosotros también una oportunidad, una oportunidad de crecimiento. Fuera parte de este asunto, dentro de los asuntos fuera del orden del día, se informa también de nuestra asistencia al Comité de las Regiones en estos dos últimos días. Saben que allí hemos tenido presencia en el Pleno del Comité de las Regiones y también se ha confirmado nuestra presencia en las comisiones SEDEC y COTEC del Comité de las Regiones. Seremos vicepresidentes segundos de la Comisión SEDEC y continuamos trabajando también en Bruselas porque en la futura conferencia del desarrollo de Europa, saben que este año va a tener lugar una conferencia sobre el futuro de Europa que va probablemente a reformar completamente, su objetivo es reformar el Tratado de la Unión. Y nosotros queremos asegurar ahí la presencia del Comité de las Regiones y que tengan la mayor presencia posible aquellas regiones que tienen riesgo demográfico como el nuestro. Queremos que solo el Comité de las Regiones puede representar el serio problema político que representa para el conjunto de la Unión la sensación de abandono de las regiones en riesgo demográfico. Creo que ayer hicimos una intervención intentando explicarle a la vicepresidenta que hoy visita nuestra comunidad qué supone la presencia del Comité de las Regiones en el futuro de Europa, porque solo desde el Comité de las Regiones somos capaces de darle el peso político suficiente a estas regiones que pueden suponer riesgo de desafección hacia el proyecto de la Unión Europea. Recordamos ayer a la vicepresidenta, y se lo recordaremos hoy, quizás mirar el mapa de las votaciones del Brexit en Reino Unido da una idea de la importancia política que tiene este asunto para el futuro de Europa. Son las regiones rurales, las regiones menos desarrolladas, las regiones con mayor peso, las que mayor desafección hacia el proyecto europeo manifestaron. No queremos que esto se repita, no queremos que estas regiones se queden olvidadas, y eso genere no solo un problema financiero, no solo un problema de igualdad, sino también un problema político. Con respecto a la Consejería de Economía, se nos ha informado del resultado de la interterritorial de la semana pasada. Como saben ustedes, ayer el presidente anunció nuestra intención de reclamar, primero hacer una reclamación formal, que se hará este mismo mes, y si no se contesta adecuadamente a hacer una reclamación ya en vía judicial de los 140 millones que se nos adeudan del IVA. Hay que decir que la Junta de Castilla y León ha sido extremadamente paciente, ha agotado las vías del diálogo y de la reclamación en la mesa adecuada, que era el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero es absolutamente intolerable la respuesta que se nos ha dado. No se nos puede decir que la solución es que se incrementa nuestro techo de déficit. Esto, para que los ciudadanos lo entiendan, es como si un empresario adeudase una cantidad de la nómina a un trabajador y dijera que no te voy a pagar, pero te dejo que vayas a Cofidis a endeudarte. Esto es absolutamente inadmisible. No es posible que no se produzca el pago de una deuda y se nos diga que usted puede endeudarse. Nosotros no queremos más deuda, lo que queremos es que se nos pague lo que se nos adeuda. Y esto es absolutamente intolerable. Por otra parte, además, lo que hace el Gobierno con esto, que ya ha anunciado su previsión de déficit del 1,8, es dejarnos a nosotros incrementar la deuda en el 0,2, teniendo en cuenta que nosotros financiamos todos los servicios sociales, sanidad, educación, servicios sociales. Pues el 0,2 del 1,8 no parece que sea tampoco siquiera razonable. Pero, insisto, el objetivo de la Junta no es que le dejen endeudarse, es que le paguen lo que le deben. Con respecto a otros asuntos, saben que se ha anunciado ya la comparecencia del consejero de Fomento en Cortes para explicar todo lo que tiene que ver con la investigación judicial en marcha. Dará todas las explicaciones necesarias en esa comparecencia del 26 de febrero a las 5 de la tarde. Y con respecto a otros asuntos, estamos a su disposición para contestar a aquellas preguntas que ustedes entiendan que son de interés. Sí, no sé si os puede hacer una valoración del nombramiento de Javier Izquierdo como delegado del Gobierno, Castellar. Bueno, hacemos la misma valoración. Es decir, que esperamos trabajar desde la lealtad institucional. Y es una persona con experiencia política y conocimiento suficiente. Y lo que esperamos es poder trabajar desde la lealtad institucional, pero manteniendo también, como hemos dicho con respecto al Gobierno, la firmeza en lo que son las reclamaciones de esta comunidad al Gobierno central. Sí, esta semana ha comenzado la tramitación parlamentaria de la ley de eutanasia. No sé en qué manera puede afectar esto al proyecto de ley que prepara aquí la Junta, del mismo modo que, por ejemplo, la tramitación de la ley LGTBI afectó a la autonómica que prepara también la Junta. Son dos proyectos claramente diferentes. El proyecto de ley de eutanasia no tiene nada que ver con el proyecto de ley de derechos y garantías al final de la vida que tramita la Junta de Castilla y León. Lo hace, sin duda, más necesario y más urgente. Porque yo creo que lo que es necesario y lo que es urgente para todos los ciudadanos es que no les demos, y yo utilicé esta frase muchas veces durante la tramitación, la fallida tramitación en el Congreso de los Diputados, los ciudadanos no tienen por qué elegir entre el suicidio y el horror. Y yo creo que eso es de lo que se trata, de eso se trata el desarrollo de esta ley en nuestra comunidad. No puede ser que las dos alternativas que se presenten al final de la vida de los ciudadanos sean el suicidio o el horror. Hay un enorme campo en medio, que es el campo de los derechos y garantías al final de la vida, del uso racional de la limitación del esfuerzo terapéutico, del uso racional de la sedación. Y yo creo que lo que la gente espera al final de la vida no es que le pongamos en esta disyuntiva, sino que seamos capaces de asegurarle que hasta el final de sus días mantendrá el control de sus decisiones y no sufrirá de manera innecesaria y podrá exigir el cumplimiento de los derechos que nuestra ley les va a otorgar. Sí, pero entonces no se van a paralizar los trabajos en función de esta… De hacer algo, se acelerarán. ¿Puede concretar un poquito más el tema de las ayudas a los polígonos? ¿Se puede hablar de alguna cifra concreta, más o menos? De las ayudas a los polígonos, cuando se refiere a las ayudas a los polígonos, dice el plan industrial de Cronospan. Me refiero a lo que anunció el consejero de Economía, ese plan para invertir, la Junta, para ayudar a replotar algunos polígonos que están ahora mismo en una situación precaria en Castilla y León. Hay un plan de ayuda a los polígonos municipales. En este momento yo creo que se refiere a esto, a mejorar la oferta de suelo industrial también en los polígonos municipales. Esa era una ayuda financiera a las entidades municipales. No puedo precisarle en este momento las cantidades, pero se lo haremos llegar a través de la consejería de la dirección de comunicación. Sí, sobre la reclamación del IVA, ¿se entiende entonces que están en plazo para realizarla? Porque hasta ahora tampoco sabíamos… Se va a hacer una reclamación, se va a hacer una reclamación formal a través de un acuerdo de Gobierno, en primer lugar, y a la espera de esa contestación se tomará la siguiente decisión. En cualquier caso, nosotros vamos a agotar todas las posibilidades legales y, sobre todo, vamos a mantener la firmeza necesaria en este asunto. Contamos con el respaldo, y hay que agradecerlo, de toda la Cámara, de todas las Cortes de Castilla y León, incluido de los grupos de la oposición, y vamos a utilizar ese respaldo para agotar todas las vías legales, políticas, administrativas, para conseguir ese objetivo. Sobre el tema de Ciudadanos, ¿va a comentar algo hoy o…? Sí, el balance de ejecución que ha hecho del Plan Director de Promoción Industrial, aunque es de 2018, todavía estamos lejos del 20% del peso de la industria, que era el objetivo. No sé si lo mantienen para 2020 o…? No, estamos… Depende, sí, depende si se considera la energía o no. Es decir, que en ese balance se incluye la energía, si se llega a la mente, y si no, le he dicho la cifra, creo que es el 16, ¿no? Sí, quería saber si mantienen el objetivo del 20%… A final de legislatura. A final. A final de legislatura. Sí, quería preguntarle, ¿cuál es la implicación de que el proyecto de Cronospran sea como proyecto industrial prioritario para…? O sea, la implicación práctica de todo esto. No sé si… Si mejora… Ayudas… La tramitación hay ayudas, si mejora la tramitación disminuye el 50% los trámites administrativos. ¿Y cuánta ayuda económica sale? Hemos puesto, me parece que son 44 millones, pero te daré también la cifra correcta. La inversión total son 44 millones. Pero no sé exactamente la parte que ponemos nosotros y os haremos llegar también el dato concreto. El otro día, con todo esto de fomento y demás, Luis Tudón que habló de corrupción, ¿no? No sé si le parece excesivo. Bueno, a mí me parece importante es, aparte de lo que habla Luis Tudón, lo que hable el juzgado. Quiere decir que llevamos varios meses oyendo algunas consideraciones por parte del Grupo Socialista, que luego no se ven reflejadas, incluso que tienen que ir al juzgado a desmentirlo después de que se les requiera por vía judicial. Yo creo que, en este caso, lo importante es que la Junta de Castilla y León ha demostrado su total disposición a colaborar con la justicia. Ya lo dijo el presidente la semana pasada. Y que, naturalmente, estamos a lo que diga el juzgado y vamos a dar todas las explicaciones en sede parlamentaria que sean necesarias. En este momento de la investigación, desde luego, creo que no se puede hablar, en este caso todavía, de corrupción. Vamos a esperar a ver qué dice el juzgado, qué es lo que es importante, aparte de lo que diga el señor Tudón. En este contexto, alguien tomó la decisión de sacar estos coches a lotes y demás por las provincias. Supongo que saben de quién parte. Bueno, toda esa tramitación, de momento, está hecha de acuerdo a lo previsto en las normas, lo previsto en el decreto 12 barra 2012 de desconcentración de la Administración y es de hasta donde hemos podido comprobar en este momento todo se ajusta a la norma. A la norma y a ese decreto, le digo, decreto de desconcentración de funciones 12 barra 2012 de la Junta de Castilla y León. El hecho de que se tome esa decisión en los servicios territoriales se ajusta al cumplimiento de esa norma. Por lo tanto, no ven ustedes ningún viso de ilegalidad. Estamos a la espera de lo que diga la investigación judicial, que es lo que hay que hacer, ser respetuosos con la actuación de los jueces y colaborar. Esa es nuestra actitud. Si hubiera un viso de actuación ilegal o una imputación, como también, ya informó en su momento el presidente, nosotros nos presentaríamos como acusación particular. Gracias. 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 Sí, quería preguntarle. Los vecinos de la comarca de Aliste, en Zamora, están algo preocupados porque no les está llegando nada de información sobre el plan de Aliste, que en su momento se iba a poner en marcha en febrero y está aplazado hasta marzo. Pero sí que demandan algo nuevo, porque ven que no se mueve nada y ven que como la fecha se va acercando. No sé si tienen ustedes intención de trasladar ya a Aliste todo, cómo va a quedar, cómo va a resolverse, cómo se va a solucionar el tema de la cita. Bueno, ahora tuve ocasión de responder a esto en las cortes de Castilla y León y creo que el número de reuniones que se ha tenido con los vecinos, con la plataforma, con los alcaldes, si ha habido algún asunto en la Junta de Castilla y León en la que haya habido información, desde luego es este. Aún así, efectivamente, los planes de Aliste están, se va a proporcionar toda la información, los teléfonos que son necesarios para la cita previa, dónde van a estar localizados. Es decir, que toda esa información la tienen los alcaldes, los alcaldes han mostrado su compromiso con el plan, su acuerdo con el plan. Hombre, decir que no ha habido información sobre la Liste igual es un poco decir. La verdad, si ha habido información sobre algún plan o reforma de la Junta de Castilla y León es, sin duda, sobre la reforma de la atención primaria y la continuará habiendo a medida que se vaya extendiendo al resto de la comunidad. Este malestar que hay por este tema de la atención primaria, este plan de Aliste, lo de Arruelo, todo esto, imagino que ustedes consideran que todo, que a lo mejor no se ha explicado bien, que la gente no entiende bien todo esto. Puede ser. Bueno, hay gente que no lo entiende ni lo va a entender. Hay gente que por mucho que se lo expliquemos no parece dispuesto a entenderlo. En el Partido Socialista hay poca gente dispuesta a entenderlo, pero no hay que confundir lo que es una campaña por parte del Partido Socialista con la realidad de la atención sanitaria en Castilla y León. El número de médicos en Castilla y León, lo hemos explicado ya tantas veces que casi me cuesta repetirlo, es el número más elevado de toda España. Entonces, a pesar de eso, el Partido Socialista empieza una campaña diciendo mi médico se queda. Bueno, no la empieza en Extremadura, no la empieza en Castilla-La Mancha, no la empieza en Aragón, no la empieza en ningún otro sitio que tienen menos médicos por habitante que Castilla y León. La empieza en Castilla y León. Yo puedo explicarlo una, dos, cinco, seis, siete, las veces que sea necesario. Pero si hay una comunidad que hace un esfuerzo en la atención primaria, en el medio rural, sin duda es esta comunidad. ¿Cuándo conseguiremos que lo entienda el Partido Socialista? No lo sé. Nuestro esfuerzo, nosotros somos inagotables en este sentido, pero vamos, ya se lo ha dicho también, incluso, los colegios de médicos de Castilla y León. Oiga, mire, siéntese usted a hablar no se quede fuera del plan. Nosotros mantenemos la invitación abierta, pero no hay que sacar la conclusión de que porque el Partido Socialista no lo entienda, no lo entienda nadie más. Vamos a distinguir a la población de las campañas del Partido Socialista. Porque cuando uno quiere saber qué opina la población hay que ir al barómetro sanitario y en el barómetro sanitario, parece ser que la población en Castilla y León sí que lo entiende. Lo que es, insisto, un poco, en fin, empieza a ser preocupante, ¿no?, es la insistente campaña por parte del Partido Socialista de desprestigiar la actividad sanitaria en nuestra comunidad. Porque se hace flaco favor a sí mismo, aparte de hacer flaco favor a la comunidad, y además no se compadece con los números, y los números dicen que en nuestra comunidad, tanto en esfuerzo inversor como en esfuerzo en personal, como en resultados, que es lo más importante, está a la cabeza de la prestación sanitaria en nuestro país. ¿Se pueden hacer más esfuerzos? Claro que sí, claro que sí. Pero el esfuerzo en porcentaje de PIB, el esfuerzo en personal, el esfuerzo en control de calidad de nuestro sistema es, sin duda, uno de los esfuerzos más intensos de todas las comunidades autónomas a nivel nacional. El Partido Socialista puede seguir tocando la trompeta del apocalipsis, pero el apocalipsis no parece que acabe de llegar. El tema de los aceleradores lineales, ¿cómo está ahora mismo esto? Bueno, está ahora mismo en construcción en Ávila, estamos siguiendo los plazos y los protocolos que nosotros nos planteamos, pero también insisto en este respecto, nosotros tenemos que dar una asistencia sanitaria a dos millones y medio de personas en 95.000 kilómetros cuadrados. Nosotros no vamos a poder reducir los 95.000 kilómetros cuadrados, por mucho que nos empeñemos, no podremos reducir los 95.000 kilómetros cuadrados, es una realidad inamovible. Y, por tanto, eso genera unas dificultades. Lo que nos importa y lo que vamos a seguir trabajando es mejorar la calidad de esa asistencia, que nos dice que a día de hoy nuestra mortalidad por cáncer en nuestra comunidad está por debajo de la media, en la mortalidad ajustada por edad. Estamos en la parte buena de la asistencia sanitaria por cáncer en nuestro país. Y vamos a intentar seguir trabajando para estar en la parte más alta de ese ranking. Pero hay una realidad que es inexcusable, que esos 95.000 kilómetros cuadrados no podemos hacerlos más pequeños. El número de aceleradores lineares por habitante sigue estando por encima de la media. Vamos a ir a ese plan que teníamos de centros satélites. Vamos a intentar avanzar a lo largo de la legislatura y intentar que al final de la legislatura empiece a ser ya realidad en algunos sitios como en Ávila, donde estamos también ya trabajando. ¿Habrá que esperar al final de la legislatura, entonces? No, no estamos esperando, estamos trabajando, estamos construyendo. No estamos esperando, estamos construyendo. Son dos cosas diferentes. Claro, hasta que no acabe la construcción no lo podemos poner en marcha. Si tiene decidida ya la Junta, ¿cuál va a ser su representación en la manifestación del próximo domingo en León? Bueno, la Junta no va como tal Junta. Irán los partidos políticos, pero la Junta no se presentará en la manifestación. Son los partidos políticos. La Junta no va a manifestaciones. La Junta irá a la mesa. ¿Usted va a ir? ¿Usted va a ir como político, le pregunto? No, no, ya habrá representación de ciudadanos. Sí, sobre los 142 millones del IVA, parece ser, todo apunta a que en la presentación del techo de gasto y el proyecto de presupuestos de la comunidad se va a hacer antes de que se resuelva la llegada de esos 142 millones. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes ejercerán la posibilidad de endeudarse más aunque no les guste? Nosotros vamos a intentar no aumentar el endeudamiento de la comunidad. No es nada más que hambre para mañana. Nosotros lo que vamos a es agotar todas las vías para que esta comunidad tenga una financiación justa. El sistema de financiación de la comunidad es claramente injusto, es claramente insuficiente. Se calcula, y es un cálculo que hizo la propia ministra de Hacienda cuando era consejera de Andalucía, que el déficit del sistema es de unos 16.000 millones de euros. Eso es lo que hay que corregir, no dejarles a las comunidades que aumente su endeudamiento, sino corregir ese déficit que ella misma calculaba en 16.000 millones de euros para el conjunto del Estado. Bueno, nada más. Muchísimas gracias.